La propuesta que se hace es estar en otro sitio. Vamos a empezar todos juntos, donde queráis. Y acabamos todos juntos, donde queráis. Pero que han hecho. Bueno, ya se ha hablado suficientemente de los temas de unidad con los que estoy de acuerdo en este momento. Quedan 12 temas de palabra. ¿Está el día canto? ¿Se han seguido los 12? ¿Se han seguido los 12? ¿Se han seguido los 20? ¡Que vean al pueblo! Yo vamos a pegar a estar libriendo que tú con la mano con esto! ¡Aleganza! ¡Aleganza! Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la papiés y a alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del sodín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del sodín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid. ¡Que sí!